En Veracruz está más del 10% de los votos que el PAN ha obtenido en las últimas tres elecciones para presidente de la República. De ahí la estrategia del gobierno para tratar de penetrar al partido, tratar de incluir en nuestras decisiones y obstaculizar nuestro trabajo. Mi elección resulta un reconocimiento al panismo de Veracruz por sus logros, por las votaciones obtenidas, por la batalla que hemos dado contra dos gobiernos corruptos y autoritarios que han hecho un grave daño a Veracruz y que han tratado de vulnerar la vida interna del PAN y de otras organizaciones. Es también un gran estímulo para los panistas, una muestra de confianza en nuestra capacidad de unirnos y organizarnos para enfrentar a una maquinaria electoral encabezada por el gobierno del Estado, maquinaria que no por vieja y con graves fallas deja de ser un riesgo para los partidos y para la democracia. Vimos en un Estado en el que, desgraciadamente, se ha prescindido a anular la vida democrática, donde el Ejecutivo toma las decisiones que le corresponden, muy mal por cierto, pero toma también las decisiones que le corresponden al Poder Legislativo y al Judicial e incluso a los órganos que debieran ser autónomos por disposición constitucional. Las candidaturas a diputadas y diputados federales se decidirán con el voto de los militantes. Este es el mejor brindaje contra los intentos de Duarte de influir para que nuestro partido presente candidatos débiles. La mayor fortaleza de cada candidata y candidato panista será la legitimidad que le otorgue el haber sido electo por sus propios compañeros y no por el dero de quien piensa y actúa como si Veracruz fuera su asiento. Gracias.